Recorriendo a Siloé, en Cueydo, Doña Rubí, Fanny Valencia, en el 13º día de la operación del cablero de Siloé. Reinicio de la operación con el circo Hermanos Gasca y la panorámica del antiguo vertedero de residuos de Navarro, que es la montaña que ustedes ven al frente. Este es Recorriendo a Siloé, en Cueydo, Doña Rubí, Fanny Valencia, mostrándole la parte histórica del antiguo vertedero de Navarro.